... Provocar, has dicho. Bueno, pues toma dos tazas. El viernes pasado se iba a inaugurar en Salamanca, en una sala municipal, una exposición titulada No apto para todos los públicos. Pero el ayuntamiento canceló la muestra por considerar que contenía imágenes inadecuadas referidas al presidente del gobierno y a la infanta Cristina, Ausín Sainz. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ausín Sainz es el artista afectado. Hemos llamado al ayuntamiento de Salamanca para que participaran en la charla, pero han declinado la invitación facilitándonos una respuesta grabada con sus argumentos, que es una nueva modalidad de justificación. A ver, Ausín, tú tenías tu permiso correspondiente y todo iba bien hasta que unos días antes de la inauguración prevista, tú cuelgas los cuadros, ¿no? Sí, efectivamente. Yo colgué los cuadros el lunes, me faltaba muy poquito por rematar el martes y fue el martes cuando me dieron un escrito diciéndome que tenía que desmontar la exposición en el momento. Y en el caso de que no quisiera desmontarla, pues que una empresa lo haría en mi nombre y a su vez me pasaría a mí la factura. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué te dicen que tienes que desmontarla? Bueno, a mí ellos no me dicen, en el escrito no figura nada en concreto, simplemente que como que yo hubiera ocultado las obras o una cosa así. Lo que pasa es que yo en ningún momento he ocultado las obras. Todas las obras, según he ido haciendo las obras, he subido a una red social donde eran conocidas por todos los que me siguen y a su vez yo he entregado un dosier en su tiempo, hace tres años, donde venían todas las obras separadas por temas. Pues hay que aclarar que yo siempre trabajo con temas de denuncia social y actualmente la corrupción es un tema, vamos, que está en boca de todos. Entonces, por eso he introducido estas obras nuevas. Estas obras nuevas que son referidas, el problema me entiende todo el mundo, tú incluido nosotros también, entendemos que viene por dos imágenes en concreto. Una de Bárcenas y Rajoy jugando a la patata, es decir, sosteniendo la patata con la frente, con un gran zurullo en la cabeza del presidente y otra en la que se ve un busto de la infanta Cristina con otro mojón de iguales proporciones en su cabeza. Estas imágenes no estaban en el dosier que presentaste, imagino, y que bueno, pues de ahí viene un poco la sorpresa, entiendo, y la reacción posterior del técnico del ayuntamiento. ¿O sí estaban en ese dosier? No, en ese dosier lo entregué hace tres años cuando se utilice la sala. Yo entonces no tenía muy claro si iba a poder seguir viviendo en la ciudad de Salamanca, entonces para despedirme de Salamanca se utilice esta sala. Ellos me dijeron que para mayo de ese año ya estaba libre y que ya podría disponer de ella y que ya concretarían, pero al final pasó el tiempo, pasó el tiempo, y hasta ahora han ido colando cosas, no sé cómo ha funcionado, que hasta ahora no me han dado la fecha. Entonces, a darme la fecha, claro, en tres años han pasado muchas cosas. De todos modos, toda mi obra es denuncia. Y hace dos años, yo tengo una obra, otra que es un muñeco de vudú donde cada espectador que va a las exposiciones coge la máscara del político que quiere, la pone el muñeco de vudú y se desahoga pinchando. Esa obra, que es muy polémica también, podría ser para ellos muy polémica, sin embargo ha estado expuesta aquí en Salamanca en el 2012 y yo le invité al director de la sala y a más gente, o sea que ha estado expuesta muy cerquita de su sala. También ha estado en Valladolid en el 2013, en el 2010 estuvo en Burgos y nunca ha pasado nada. Entonces yo creo que les ha pillado el sopetón porque no han tenido ningún interés en informarse en lo que se basa mi obra, porque toda mi obra es denuncia. También trato temas de la explicación urbanística, los accidentes de tráfico, la violencia machista... La cacacola, tienes un montón de obras que se refieren efectivamente a cosas que están pasando. Además entiendo, Auxin, no sé cómo funciona esto, pero por exposiciones previas, ¿uno presenta toda la obra que se va a exponer para que le den el permiso correspondiente o una selección y ya está? Yo en este caso presenté todas mis obras clasificadas por temas que tenía hechas hasta ese día. En un dossier yo no las pongo por fecha, sino por obra, porque como no es obra blanca, sino que es obra con compromiso social, pues quiero tener mucho más claro y que se vea más bien el estilo de mi obra. El problema es que, claro, desde que tú solicitas la obra, la sala de exposiciones, hasta que te la conceden, en muchos casos pasa mucho tiempo. Sí, tú sigues ampliando esa obra, tú sigues haciendo más cosas, claro. Y como hay unos criterios claros de selección, sino que van un poco a salto de mata en muchas ocasiones, pues igual se puede ver ahí tu obra olvidada y cuando tienen un hueco te meten o cuando consideran oportuno o cuando no tienen otro recurso, nunca se sabe muy bien en qué se basan. Porque en otras instituciones existe un plazo, un periodo en el que presentan los dossieres, dicen son 15 días para presentar documentación, donde tienes que cumplir X requisitos. Se presentan la documentación y ya está. Entonces, claro, tú ahí estás más sujeto porque está dentro del año. Bueno, como decíamos, llamamos el viernes al ayuntamiento por si querían participar. Nos dijeron que no, pero que tenían una serie de respuestas grabadas a distintas preguntas que ellos mismos se hacían. Es una modalidad nueva en esto de dar explicaciones. En cualquier caso, el portavoz del gobierno municipal, Fernando Rodríguez, decía que esas imágenes que ofendían a dos instituciones del Estado y al posible público y que hubieran actuado igual en otros casos. Vamos a escucharle. Quiero aclarar que la postura que ha mantenido el ayuntamiento en esta materia habría sido la misma si en vez de aparecer un cuadro ofensivo respecto de la Infanta Cristina, hubiera aparecido una obra ofensiva para don Manuel Azaña, que fue presidente de la República, o por ejemplo, si en vez de aparecer un cuadro que entendemos también ofensivo hacia el presidente del gobierno, pues hubiera aparecido un cuadro ofensivo contra el expresidente del gobierno, don Felipe González. Yo entiendo que lo que él quiere decir es que el hecho de retirar esa exposición no tiene que ver con que la crítica sea hacia un color político determinado, sino que hubieran actuado igual en cualquier caso. Aún así plantea una cuestión, pues no sé, de matices. ¿Qué resulta ofensivo? ¿Qué no resulta ofensivo? ¿Las autoridades están para salvaguardar determinadas ofensas de cara a determinadas personas? ¿O más allá de lo que dice la ley, pues para proteger a la infancia, etcétera, etcétera? ¿Hallá cada cual, si se siente ofendido con algo, y lo puede denunciar ante los tribunales? Yo creo que es una cuestión muy de matices y muy interpretable, ¿no, Ausín? Sí, yo también pienso lo mismo. Y además, ellos se agarroban un poco a que era obra ofensiva al público que visita las salas de exposiciones, y que son familias, según ellos. Yo no sé, pero yo creo que los niños, al ver estos cuadros, pues se rirían, ¿no? Porque es algo más divertido que otra cosa. Es una cosa bastante naif, hay que decirlo, ¿eh? O sea, no es algo que sea una cosa grosera, austena y tal, es una cosa bastante, bueno, escatológica. Pero, en fin, el caca culo pedo pin, ya sabemos que a los niños particularmente les hace mucha gracia. Y además, asociamos un poco a que cuando has jorobado algo y te vaya cagada que has preparado, pues va un poco con esa idea. Mira, ahora que llega Arco, además, en una semana o dos, siempre hay debate acerca, pues no sé, de determinadas obras. Cuando se presenta, por ejemplo, a Franco en un expendedor de refrescos, o a Mahoma haciendo no sé qué, bueno, pues siempre polémica, pero al final es lo de siempre. Si alguien se siente ofendido, pues bueno, que lo denuncie, ¿no? Que también está la justicia, se supone, para parar esos casos, ¿no? Y en este caso, además, la presentación, que quedaba muy elegante, muy limpio, como son obras de grandes tamaños, pues quedaba muy bien. No sé, yo la verdad que nunca lo esperé. Bueno, elegante, elegante, Osina, hay que decir que... No, la presentación me refiero. El naturalismo de la bosta ahí en las cabezas, pues bueno, es bastante reseñable también, ¿eh? En la sala de exposiciones quedaba muy bien montado, porque son obras muy grandes, son obras... Y quedaba... Yo creo que a mí me gustaba mucho. Yo creo que lo malo también fue un poco los modos, porque claro, luego fue allí con la policía, la policía me retuvo, me cogió los datos, me impidió grabar, mientras tanto una empresa me desmontó toda la obra en tiempo récord y no había los medios para recogerla bien, porque las telas, sé que hay que enrollarlas en cilindros, allí los cilindros no estaban, bueno, se recogió de cualquier modo, luego se sacó al exterior, no por culpa de ellos, sino porque fue todo tan precipitado y todo tan sobremedido, luego al final se puso a llover, la obra se mojó, bueno, fue un caos. Oye, que estoy pensando, Sinque, de todas formas, otra vez tú lánzate al asunto del retrato psicológico, así más tipo Bacon o Lucian Freud, así como denunciar, pero de los adentros, y pues eso, menos naturalista, ¿no? Que te ahorrarás unos cuantos problemas. Pues sí, también es verdad. Aunque también es verdad que lo mejor que te podía pasar era algo así, porque es verdad que, en cuanto a situarte en el mapa, me refiero, si no es probable que tu obra pasara, pues bueno, desapercibida, salvo a lo mejor en agenda local o en determinados círculos especializados, esto también sirve como autocrítica, que nos fijamos cuando truena nosotros, pero te ha pasado algo, en el fondo, muy positivo, ¿no, Ausín? Hombre, a ver, según como se vea, yo he pasado bastante mal, y luego además es que hay algunos medios que manipulan mucho, no sé, que cambian, porque a mí me ha pasado de hacerme una entrevista allí delante del centro, que yo no quería ir al centro y empeñarse, hacer el esfuerzo de ir allí, y luego recortar, vamos, como si yo estuviera lelo, diciendo hay dos palabras, cosas un poco raras. Pero vamos, en cierto modo, viene en el sentido de que esto puede servir para que la censura no se vuelva a dar y cuando vayan a tomar medidas de este tipo, pues piensen un poco antes lo que hacen, y que no se pasen un poco con este tipo de mandatos tan directos y tan exagerados, desmedidos totalmente. Desde luego se ha conseguido el efecto contrario de forma superlativa, ahora se ve, como decíamos, los mojones en la cabeza de las autoridades por doquier, porque se habla de tu obra por todos lados. ¿Alguna galería se ha interesado, por cierto, en exponerte a Ausín después de todo esto? Bueno, yo tengo una galería en Madrid con la que ya trabajo, la Galería Alicia Rey, y me quería hacer un hueco para poderlas exponer. Es un espacio un poco reducido, pero bueno, sí que vamos a intentar exponerlas para el mes de mayo, a ver si puede ser durante dos semanas. Sí, porque son de grandísimo formato, como bien decías. Bueno, y como se puede ver en las imágenes, son muy grandes. Sí, sí, son muy grandes. Bueno, pues Ausín, que tengas un buen día, y no sé, en fin, ¿estás trabajando ahora en otra obra semejante? Pues ahora mismo es que llevo una semana, primero el estrés de poder acabar todo y tener todo preparado para montar esa, y luego con tantos medios y atender a toda la gente de las redes sociales, no he tenido tiempo ni de pensar. La verdad que muy agradecido a todos los apoyos que estoy recibiendo por todos los lados. Y también me estoy dando cuenta de que mucha más gente ha sido censurada, lo que pasa que igual sus obras no han salido a la luz, como yo he tenido la suerte de que la mía sí que se haya denunciado públicamente, y es una pena, ¿no? En las redes sociales ya digo que me están llegando más artistas, son problemas similares. Pues lo he dicho, Ausín Sainz, que tengas un buen día, y esperaremos a ver tu obra en ese futuro mes de mayo, donde parece que vas a tenerla en Madrid, en esa galería madrileña con la que trabajas. Hasta otra. Adiós. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Apague la cámara, por favor. Apague, apague la cámara. Que va para adelante por desobediencia, no se lo vuelva a repetir, ¿eh? No se buscó un problema grave. Va para adelante por desobediencia. Si usted tiene que poner alguna queja, la ponga luego. ¿De acuerdo? Apague la cámara. No se buscó un problema grave. No se buscó un problema grave. No se buscó un problema grave. Gracias por ver el video.